Acá desde Resistencia Chaco le mandamos saludos a todos nuestros colegas intensivistas en su día. Hola, desde Esposadas de Misiones, la filialidad de Misiones le desea un feliz día a todos los intensivistas del país, ya que desarrollamos un papel fundamental en el cuidado del paciente crítico. Soy Andrés Rodríguez, soy Sergio Pascual, somos médicos del Hospital Lucio Mola de Santa Rosa la Pampa, queremos saludar a todos los intensivistas de su día. Hola, soy Viviana Romero, desde la región patagónica, intensivista desde hace 22 años, SATI. Y bueno, les mando un gran abrazo a todos los apasionados intensivistas como yo. Aprender que me hiciera una intensivista porque es un desafío permanente, me siento muy útil, aprendo y enseño en mi ámbito de trabajo, y es una pasión, que me la indicó Oscar Pereira Borsales.